Elías está interrogando al presunto cabecilla de la red, un tal Facu. Entre él y diez más robaban las bicicletas municipales y las vendían por piezas a particulares y pequeños talleres. No veas con el abuelete, ¿no? ¿Esta qué se sale últimamente? Sí, la verdad es que va a caso cerrado por día, pero de abuelete nada que está hecho un chaval. La veteranía es un grado. Lola, ¿qué sabemos de la mujer que denunció a su ex por maltratarla a ella y a su hija? Ayer mismo asignamos ya los efectivos para proteger a la mujer y a la hija y hemos solicitado al juez la orden de alejamiento. Me parece muy bien. Si hay alguna novedad en el caso, me informas, ¿vale? ¿Y qué hay de la agresión en el parque Zulbarán? Todavía estamos haciendo algunas comprobaciones, pero de todas formas hay piezas que no encajan. ¿Como por ejemplo? Que el hombre no quiso denunciar. ¿Y por qué creéis que fue? A los compañeros que la atendieron les dijo que había sido un intento de robo y que no tenía ninguna importancia. Y cuando llegamos al hospital tenía una actitud extraña, como si ocultara algo. Ni siquiera nos dijo qué es lo que le habían robado. Y eso no es todo. El hombre tenía el cuerpo lleno de maratones, la habían dado una buena paliza. Y un simple robacartera no se saña de esa manera. Dime, Elena. Creo que efectivamente ese hombre no sufrió ningún intento de robo, sino otro tipo de ataque. ¿Y cuál es tu teoría? Es una agresión homófoba. Un poco pronto para sacar esa conclusión, ¿no? Mejor no, Alicia. Esperemos que Elena nos cuente en qué basa su hipótesis. El lugar donde se produjo la agresión es una zona habitual para salir a correr a esa hora de la mañana. Es difícil querer robarle a alguien la cartera cuando está haciendo running. No sería la primera vez que a un corredor le roban un móvil. O el pulsómetro. Sí, pero en este caso el hombre habló de la cartera. Y también he podido leer en el informe preliminar que el sujeto estaba corriendo junto a otro amigo, que salió huyendo cuando vio fallón. Sí, eso es así, pero tampoco tenemos más datos. Sabemos que de vez en cuando salía a correr con un compañero, pero hasta ahí. Bueno, sabemos un hombre de pila, que es Cristóbal. ¿Piensas que su amigo era cómplice de los asaltantes? No. Pienso que ambos fueron objetivo de unos asaltantes que se encargan de dar palizas a personas homosexuales. Lo digo porque no es el primer caso similar. ¿Tienes más información sobre eso? Hace una semana hubo un caso parecido en un parque de Distrito 3. Una zona poco transitada a esa hora de la mañana y la víctima vuelve a ser un hombre que hacía yoga. Esa persona estaba sola cuando recibió el ataque y se denunció. Era gay. No sé, puede ser una coincidencia. Y hace unos diez días en Distrito 2 hubo otro ataque en similares circunstancias. La víctima recordó insultos que le proferían mientras le golpeaban. Insultos homófobos. ¿Y por qué crees que esta última víctima no ha querido denunciar? Hay muchos motivos posibles. Quizá él no quería que se supiese que estaba en el parque con ese amigo a esas horas. O no quería recordar el incidente y prefería olvidarlo, pues no hubiera pasado nada. Creo que hablando con calma con el hombre podemos sacar cosas en claro. Nosotros ya hemos hablado con él. Por supuesto que habréis hecho bien vuestro trabajo. No os haría ponerlo en duda. Solo digo que las denuncias por ataques homófobos han incrementado un 36% en este último año. Y creo que este caso que nos ocupa puede tener que ver con eso. Lo que dice la inspectora Ruiz no suena descabellado. Abrí de esa vía de investigación, ¿vale? Muy bien, inspectora. Gracias por tu aportación, Elena. Tenemos que estar muy alerta. No podemos consentir que haya una oleada de delitos de odio. Y ahora todos a trabajar. Deberíamos aprovechar el espacio y exponer las litografías que me sobraron de la sala Mercurio. Vale, enseguida lo pongo en marcha. Oye, ¿quiere que te reserva un asiento en primera fila? No lo necesito, gracias. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Creo que sí. Eres Israel Carrillo, ¿verdad? ¿Nos conocemos? Personalmente no, pero he visto algunos de sus trabajos y la verdad es que me parecen muy buenos. Muchas gracias. Si quieres te puedes pasar mañana por la charla. Voy a presentar mi última novela gráfica. Le sexo falam. El sexo huérfano en español. Ah, sí. Lo vi en uno de los folletos. Pero es que mañana no me voy a poder escapar. Ah, bueno. Tampoco te pierdas nada del otro mundo. Me refiero a la charla, ¿eh? Se me da mejor dibujar que hablar en público. A ver, perdona. Me gustaría comentarte una cosita más. Yo soy Nacha Aguirre. Soy oficial de policía. ¿Ha habido algún problema con los permisos del evento? No lo sé. No lo sé. No, espero que no. No he venido a hablar de esto. Es más a título personal. Soy compañera de trabajo de Elías Guevara. No habrá venido él contigo, ¿no? No, tranquilo. Tu padre no está aquí. Ese hombre ya no es mi padre. No forma parte de mi vida desde hace mucho tiempo. Y no tengo la más mínima intención de escuchar ni una palabra más sobre él. Así que si me perdonas... Perdona, por favor. Una cosa más. Que no entiendo a qué viene esto. Israel, yo sé que tú y yo no nos conocemos de nada y no soy quien para pedirte algo. Pero creo que deberías darle una oportunidad a Elías. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Ya le di demasiadas oportunidades en su momento. Y él mismo se cargó de mandarlas todas a la mierda. Créeme, tu padre... Elías ha cambiado mucho. Él mismo reconoce el infierno que te hizo pasar. Y no se lo ha perdonado nunca. No me lo creo. Y no sé lo que habrás hablado con él. Pero a mí me ha costado una barbaridad superar el trauma por el daño que me hizo. Y no quiero ver a nunca más. Tienes motivos de sobra para hablar así. Pero yo no estaría aquí si no creyera que las cosas entre vosotros pueden cambiar. Mira, a ver cómo te lo digo. Alejarme de ese hombre fue la mejor decisión de mi vida. Desde que la tomé, empecé a aceptarme a mí mismo y a tener confianza en mí. Así que ya te puedes ir por donde has venido. Yo no quiero saber nada de Elías Guevara. Ya veo que no solo os parecéis físicamente, sino también en ese carácter que os gastáis. A ver, dime. ¿Qué ocurre? Ha ocurrido algo que afecta directamente a sus sociedades offshore en paraísos fiscales. ¿No me dirás que hemos recibido un requerimiento de la agencia tributaria? No, no, no. Se trata de su testaferro, Dorotea Jones. Aquí está. ¿Ya lo tienes? Estupendo. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Dorotea Jones. A sus 80 años es la administradora de más de mil empresas pantalla. Todo una profesional. No tiene vicios, tiene una vida de lo más moderada, ayuda a su iglesia y la consideran un pilar de su comunidad. Caramba con la señora Dorotea. Y está bien de salud, ¿no? Eso parece. Muy bien. Oye, pues no, parece mala idea. Bueno, vale. ¿Qué le pasa a esa mujer? Pues al parecer ayer sufrí un grave accidente y a las pocas horas murió en el hospital. Vaya cuánto lo lamento, aunque si te soy sincero, a mí lo único que me importa es si todo esto puede afectar en algo a mis operaciones, ¿no? No le afecta en nada. Ya tenía previsto otro testaferro. He actuado rápido y ya está todo solucionado. Pues podrías haber empezado por ahí, ¿no te parece? En vez de ponérmelos de corbata. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Muy bien. Ahora, si no te importa, tengo mucho trabajo, Pini. ¿Sabe? Resulta irónico que la señora Jones haya muerto por un traumatismo craneal. ¿Ah, sí? Yo no veo nada irónico en todo esto. Testaferro. Significa cabeza de hierro. Parece que la señora Jones no cumplía los requisitos mínimos para denominarla así. ¿Te crees muy gracioso, verdad, Sergio? En vez de estar perdiendo el tiempo haciendo chistecitos macabros sobre lo que le ha pasado a esa pobre mujer, podrías haberme dicho ayer que ha sucedido todo esto, ¿no crees? Ayer fue un día complicado en el bufete. Estaba hasta arriba de trabajo y no me pude escapar para decirle nada. Me pareció una imprudencia llamarle por teléfono. Sí, ya veo que no estás cumpliendo con todo lo que me prometiste. ¿A qué se refiere? Bueno, según tú me iba a beneficiar, y mucho, que volvieses al bufete o caña. Esta vez como sucio. Pero si me tengo que enterar un día tarde de cosas que afectan directamente a mis asuntos, no sé yo dónde está el beneficio. No sea quisquilloso, Fernando. Ha surgido un problema y lo importante es que ha actuado rápido y está todo solucionado. Ya. Una última cosa, Sergio. ¿Todavía no me has dicho qué hiciste para convencer a Marcelino y que te admitiese de nuevo en el bufete o caña? Además, como socio, sigo esperando. Quizás es que él sí sabe apreciar mi sentido del humor. Y quiere tenerme cerca para que le haga reír. Sí. Seguramente será por eso. Párgate. Hola, Israel. Perdona, pero estoy trabajando. Dame solo dos minutos. No voy a entretenerte más tiempo, por favor. Tienes unas ilustraciones magníficas. No me extraña que tengas éxito en el mundo del cómic. Gracias, pero no creo que hayas venido aquí a hablar sobre mi trabajo. Al grano, por favor. Quería aclararte por si quedó alguna duda esta mañana que tu padre no me ha pedido que viniera a hablar contigo. No me lo ha pedido ni esta mañana ni me lo ha pedido ahora. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Quería que supieras que se muere de ganas por verte. Si no lo ha hecho es por respetar tu decisión. Conozco muy bien a Elías. Lo siento, pero no creo que le conozcas. El único que tiene esa desgracia soy yo. Elías me ha contado todo lo que te hizo y está muy arrepentido, especialmente por haberte echado de casa. En esa época Elías bebía... No, perdona, pero eso no es ninguna excusa. El alcohol no tenía la culpa de que mi padre fuera un homófobo y un miserable. Ha superado la adicción al alcohol. ¿Y qué quieres? ¿Que le felicite? Entiendo que estés dolido con él y no voy a justificar su comportamiento, pero solo quiero que sepas que Elías es consciente de que contigo ha cometido el peor error de su vida y no ha parado de luchar para cambiar. No vas a conseguir que me compadezca de él. Para empezar no creo que se haya arrepentido. Y para continuar es imposible que acepte que soy gay. Ha cambiado, es diferente, no es el hombre que conocías. Por algo es uno de los policías más queridos y respetados del barrio. Mira, Nacha, ¿no? Tengo que seguir trabajando. No puedo seguir perdiendo el tiempo escuchando tonterías como que mi padre no es un maldito homófobo. Soy una de sus mejores amigas y soy lesbiana. Ya veo que estás dispuesta a mentir lo que haga falta, pero ni por esas vas a conseguir que quiera verlo. Hazme un test de lugares de ambiente de Madrid. Seguro que apruebo con nota. Eres lesbiana y amiga de mi padre. Pues no entiendo por qué motivo ha hecho una sesión contigo, pero vaya que eso no cambia nada. Él te acepta y te quiere tal y como eres. Tendrías que ver cómo le brillan los ojos cuando habla de ti. Y está muy orgulloso de todo lo que tú has conseguido, Israel. Me gustaría creerte. Pero no puedo. ¿Sabes por qué? Porque yo solo creo en lo que veo. Él a ti te habrá contado un montón de fantasías. Pero solo yo sé lo que me hizo. Imagino que tiene que haber sido muy duro para ti. Pues mira, vas a dejar de imaginar. Ahora mismo voy a contarte toda la verdad. ¡Suscríbete al canal!